Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas reciben. Yo les doy vida y plena, ellas no pedecerán jamás y nadie las va a dar de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es sobrevivir a todos y nadie puede levantar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra de Dios, Señor. 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 que hay las familias que acompañan a quienes van a ser atendidos queridos jóvenes que se han acercado a acompañarnos en los breves versículos que hemos proclamado del Evangelio de San Juan se nos presenta la conmovedora identificación de Jesús con la figura de un pastor pastor de hoy el hijo enviado por el Padre se revela como pastor de su pueblo esta expresión le da el nombre a esta liturgia dominicana en el tiempo actual es el domingo el buen pastor no deja de ser una aparición de Jesús resucitado como lo hemos escuchado después de la Pascua los domingos que siguieron la Pascua Jesús se presenta resucitado con su cuerpo glorificado con los estigmas de su pasión que perviven su cuerpo glorioso pero imaginenlo con un cordelito sobre sus ojos es Jesús resucitado fuego patrón porque él está presente en su iglesia peregrina hacia los gozos eternos el evangelio de San Juan es muy rico en imágenes que asume Jesús para expresar su naturaleza y misión con el yo soy que se repite varias veces el Señor asume la condición de camino de verdad de vida yo soy la vida y ustedes los arvieron yo soy la luz del mundo el pan de vida el pan que da la vida yo soy la fuerza dice en este mismo capítulo que acabamos de leer el que entra por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará siempre alimento y también yo soy el buen pastor tomando un oficio conocido y apreciando la cultura pastorista de su pueblo son los mismos pastores que miró Jesús durante su ministerio durante su juventud aquellos mismos pastores que creado por la luz fueron adorados a Dios esta imagen es la que toma Jesús cuando pronuncia y se apropia de estos sífonos dejan de ser simples metáforas para adquirir una dimensión única y absoluta cada una de estas imágenes permiten entrever el significado más profundo de su visión es parte de su asombrosa pedagogía para sacos entender su origen divino y su absoluta identificación con nuestra humanidad en todo se hizo igual a nosotros a la vez asoman realidades misteriosas de su modo de ser Dios y hombre verdadero con sus parábolas las imágenes forman parte de su enseñanza sencilla y cercana todas ellas se dirigen a revelar la íntima relación con su Padre que nos invita a ser misericordiosos como su Padre y nuestro Padre nos enseña a Él es el Hijo obediente que nos enseñó a ser hijos enviados para salvar al mundo el Señor el buen Pastor nos ofrece la vida divina no porque la medicamos sino porque su Padre ha decidido por su gran misericordia extender en Cristo el poder de su perdón lo que caracteriza a nuestro Pastor es que Él da su vida por las ovejas no es una salariada es un comprometido con su pueblo la que el Padre le ha dado en Jesús conocer y amar es un solo acto de su corazón compasivo este buen Pastor da la vida eterna a sus ovejas no es la vida que conocemos Él da la vida para no perecer jamás para estar con Él se combinan en el Evangelio de San Juan las manos del Hijo y las manos del Padre el Padre Dios se le produjo son las ovejas de Él pero Jesús dice que mientras esté en sus manos nadie la podrá rebajar como las manos de su Padre un texto que nos despierta la conciencia de que el Padre nos entrega como a su Hijo el cuidado de su rebaño no es nuestro es su rebaño pero no dejan de estar en sus manos las del Hijo y las del Padre son su rebaño su Iglesia y en el dispendio de su bondad las depositan en nuestras manos débiles para conocerlas por su nombre y amarlas servirlas y enseñarlas darles una vida divina a través de los sacramentos cuidarlas apacentarlas apacentarlas al modo y al estilo pastoral de Jesús que no vino a ser servido sino a servir y así acompañando juntos pastores y rebaños podamos algún día reunirnos donde se encuentra su victorioso buen pastor estos hermanos nuestros el número de siete como aquellos diágonos del libro de los hechos y espero que siguen siete hasta el día con nosotros hoy se presenta la inteligencia para ser adquiridos como candidatos al orden sagrado a ser pastores han de ser encomendados por todos nosotros al Señor Cristo Cristo nos mandó por el gran dueño de los sembrados que envíen trabajadores para la cosecha y aquí y aquí están de oraciones y de sacrificios del pueblo de Dios que no dejó de levantar los brazos y orar para que Dios nos dé vocaciones para su iglesia estos jóvenes conociendo la preocupación del Señor por su ley y teniendo en cuenta la necesidad de la iglesia se sienten preparados para responder con generosidad al llamado del Señor y decirles como el profeta aquí estoy Señor el día confía y espera en la fidelidad de Dios nosotros harán bien la voz del Señor cuando llama ha de ser escuchada y interpretada a partir de aquellos signos por los cuales cada día la vida de Dios se da a conocer a los hombres prudentes pero a quienes en sus divinos y divinos de sitios elite para que participen en el sacerdocio gerárgico de Cristo el Señor les mueve el corazón los mueve y ayuda con su gracia y nos encomienda a nosotros cuando nos consta la idoneidad de los candidatos y de la preparación adecuada el oficio de llamarlos y consagrarlos con el sello especial del Espíritu Santo para el servicio de Dios y de la Iglesia hoy comienza el camino para aprender el modo de ser pastor de Jesús el modo de ser de Jesús nos viene por la sabiduría de la Iglesia y por eso tenemos que estudiar largos años la gente dice los puras estudian mucho es cierto nos viene por la oración cuando escuchando su palabra la lectura orante de la Escritura le vamos sacando el modo de ser que Jesús pastor y vamos descubriendo que en toda la actividad de la Iglesia es apacentar es pastor depende de este capítulo que acabamos de reclamar hoy no tiene otro juicio más importante de la Iglesia que apacentar esto significa santificar acompañar corregir exhortar alegrarse por el pueblo de Dios y juntos marchar hacia el destino como el cielo pero hay un modo también de Jesús que nos pasa al corazón y es indicada en la Iglesia en cada Misa cuando colocamos el modo de ser de Cristo pastor pasa a nuestro corazón que en cada Eucaristía derivan en el seminario en su parodia las comunidades donde se encuentren y donde se encuentren en el universo que estén abiertos y pongan el corazón para que el Señor pueda con su gracia formar a los futuros pastores de su pueblo de su pueblo su iglesia en el nombre de su Padre y de su Santo que el Señor que el Señor en el universo de su Padre y de su Padre y de su Padre y de su Padre Gracias.